Exactamente, pueden... Como de todos los clubes, ¿no? Lo mismo para Racing, para todos los demás, ¿no? Exactamente, pueden salir o no los resultados, se pueden hacer las cosas no del todo bien, pero bueno, llegar a esta instancia la verdad que es una locura. Pero vamos a cambiar de deporte, Luis, ahora, porque sí ya tenemos la comunicación del día, está Rodrigo Ocampo, entonces en contacto telefónico ya lo podés saludar. Bueno, perfecto, lo saludamos. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por el contacto. Bueno, la idea era, hacía mucho que no hablábamos, estaba en otras funciones de trabajo en el gobierno provincial, pero bueno, ahora, un nuevo desafío, siempre prendido con el deporte, en este caso parece que se viene la solución de resistencia de básquetbol, ¿no? Sí, la verdad que contento. Ayer hicimos con Pico Torres nuestra presentación de lista en la ADR, y bueno, agradecemos muchísimo que Eduardo Colombo, que es quien está a cargo de la inspección de personalidad jurídica, nos haya recibido, primero porque seremos lista única, fuimos los únicos que nos presentamos para participar de las elecciones, y bueno, ya resta simplemente el 27 de abril, en el Jaime Zapata, donde se hará la renovación de autoridades, así que bueno, quedamos atentos a esa situación, y desde ya, digamos, por supuesto, mucha expectativa por todo lo que significa la ADR para nosotros, pero también para lo que significa, digamos, el mundo del básquet. Nosotros pertenecemos a esa familia, digo, hace muchos años estamos en esto, por supuesto que mucho más Pico, digamos, que tiene unos cuantos años más que yo, y bueno, cuando empezamos a conversar sobre esta idea, realmente era todo un sueño, ahora se está empezando a hacer realidad. Bueno, obviamente que el desafío no es sencillo, son varios los equipos y muchas las divisiones que van a estar en competencia, más allá de esto circunstancial, que esperemos que en un par de meses o en algunos meses se pueda salir de esta situación del coronavirus, pero seguramente ustedes están pensando en grande, en realizar importantes competencias, ¿no? Sí, lo principal es, primero y principal ordenar la ADR, digamos, nosotros tenemos una tarea que es que la ADR tiene que estar ordenada desde el punto de vista de lo administrativo, lo económico, creemos que ese es el punto de base, digamos, el punto de partida, y después sí, digamos, por supuesto, poner el enfoque en diferentes cuestiones o en diferentes niveles de trabajo, desde mejorar la competencia hasta obviamente atender a todas las categorías, no solamente las que ya conocemos, sino las que quizás, digamos, tienen actividad basquebolística en resistencia, pero no forma parte de las tareas actuales de la ADR, caso en particular del maxi basque, o también, por supuesto, de todo el basque libre que hay dando vuelta por resistencia, y obviamente, digamos, darle el empujón o el envión que necesita la actividad fundamentalmente para posicionarla en la región, en el basque metropolitano, digo, nosotros hemos sido siempre, digamos, una capital de basque, y hemos tenido en algún momento canchas llenas y un enamoramiento o una convocatoria muy importante para con la familia del basque, que eso se fue perdiendo en el tiempo y que nos parece interesante si se quiere, digo, recuperar esa mística, eso significa, digo, tener buena competencia y también, obviamente, digamos, acordar bien con los clubes, porque sabemos que cada club tiene su competencia y porque también sabemos que cada club tiene sus prioridades, así que vamos a trabajar muy de cerca con cada institución, y bueno, nuestra apuesta es que el basque de resistencia atienda las dos grandes realidades que tiene el ADR, digo, no solamente la competencia, sino también la formación. Bueno, tocaste un tema al principio de esta exposición respecto del reordenamiento, ¿cuál es la situación? ¿Saben en qué situación se encuentra en este momento el ADR? ¿Qué es lo que, cómo está legalmente? ¿Cómo están sus papeles? ¿Se sabe, no se sabe? ¿O van a volver después que asuman? Mira, el día 27 vamos a tener los informes de personería jurídica, así que ahí vamos a tener un conocimiento más en detalle. A priori, digamos, lo que entendemos que sucede es que hay poca información disponible, así que eso es un pedido que hemos hecho en particular a Eduardo Colombo. Y bueno, digo, por supuesto que nosotros comprendemos que el ordenamiento no tiene que ver solamente con la transparencia, que es una cuestión, sino también con la toma de decisión, digamos. Nosotros pretendemos que los ámbitos de toma de decisión se fortalezcan, que haya diferentes ámbitos, digamos, para organizar el deporte. Y en eso, digamos, vamos a apoyarnos mucho en la experiencia que tienen algunas personas que se acercaron de muy buena manera a decirnos que obviamente están a disposición. Digamos, el caso de Pico Torres, digo, como vicepresidente, también es un poco esa apuesta. Digo, tener un buen equipo que gestione y que pueda resolver los problemas concretos de competencia, de costos de competencia, de transmisión, digo, hay diferentes aspectos que vamos a trabajar. Y por el otro lado, y en eso también vamos a ser muy puntidosos, digo, muy detallistas, es decir, si se quiere la calidad del deporte que vamos a brindar. Y para eso hay que estar ordenados, digo, para eso hay que tener un equipo de trabajo que tenga periodicidad en los ámbitos de reunión, digo, una toma de decisión con mucho consenso con los clubes. Nosotros hemos visto, digamos, algunas experiencias, caso de Córdoba, caso de Rosario, hay otras asociaciones de básquetbol a nivel país que han generado muchas convocatorias y que han establecido, si se quiere, buenos acuerdos. Digo, nosotros pretendemos tener un buen acuerdo con el sistema educativo, queremos tener un buen acuerdo con los comerciantes, en particular con la Cámara de Comercio. Digo, vamos a trabajar mucho para establecer puentes y esto nos parece que en definitiva le va a devolver al básquet el prestigio que necesita. Tocaste, bueno, la primera pregunta, ¿el lugar físico donde va a funcionar está resuelto? Porque siempre, digamos, la asociación vivió de prestado, ¿no? Digo, ¿alguien club le da algún pequeño lugar para funcionar? Sí, primero que para elegir el lugar, digamos, definir el lugar físico, tenemos que ser autoridades. Todavía no lo somos, así que no nos podemos arrogar una responsabilidad de eso. Sí, tenemos decidido no funcionar en la órbita de ningún club. Nosotros creemos que podemos tener casa propia, así que vamos a trabajar para eso. Ya hemos analizado algunas alternativas, así que lo vamos a hacer. Y bueno, digo, por supuesto que esto de tener casa propia también significa tener una agenda de trabajo que sea diaria, que sea permanente. Así que ya tenemos en claro, digamos, con qué enfoque vamos a ordenar el día a día. Y bueno, en esto, digamos, también pretendemos tener un equipo que esté atento, no solamente, insisto en esto, digamos, a lo que sucede dentro de la cancha, sino también a lo que sucede afuera. Tocás un tema que creo que es fundamental, que hace muchos años que nos le presta atención, y que es el deporte escolar, en este caso el básquetbol escolar, ¿no? Como fuente de reclutamiento de jóvenes valores, ¿no? Sí, sí, a ver, nos interesa mucho que la educación o la relación escuela-club sea una relación de retroalimentación. Por supuesto que la idea es, en el tiempo y progresivamente, volver a los intercolegiales, digamos, o sea, volver al básquet que se juega dentro de las escuelas, y para eso hay que trabajar muy de cerca con el Ministerio de Educación. Pero bueno, digo, lo que vimos a priori, y esto nos parece interesante como punto de partida, es que hay muchos profes que son entrenadores en clubes, entonces vamos a tener un ámbito de trabajo, un staff de entrenadores que van a tener buena base educativa. En eso pensamos avanzar de manera inmediata, y bueno, Pico ha sido, digamos, también uno de los, si quiero, uno de los precursores de nuestras mesas de trabajo, de, digo, de darle también una impronta muy social al básquet, así que bueno, en eso vamos a dedicar buen tiempo de la primera etapa. Hablé de la niñez, pero hablo de los veteranos. También nombraste la informalidad en que en algunos casos se maneja el básquetbol. ¿Cómo piensan reclutar ese sector del básquetbol? Seguramente vamos a tener muchos ámbitos de trabajo, muchas reuniones, digo, por lo menos en la primera etapa, para escuchar qué pretende el Maxi Básquet, y también qué pretende el básquet femenino para la ciudad. Nosotros hemos analizado mucho, digo, que esto a veces no tiene que ver solo con la ABR, sino también con la dinámica propia de los grupos, digo, que no tienen un estímulo para la competencia, entonces quizás, digamos, cuando se suman a participar, es por algún torneo relámpago, o actividad, digamos, de esa calidad. Por ahí lo interesante sería empezar a pensar un cronograma más anual, que a ellos les permita, digo, obviamente, tener espacio y saber cuál va a ser su rol. En particular el Maxi Básquet siempre ha hecho una tarea, a nuestro entender, digamos, muy importante desde lo social, digo, no solamente jugando el básquet, sino también acompañando en otras tareas, en otras acciones. Y en el caso en particular del femenino, porque es para nosotros, digamos, un paso hacia la alta competencia. Nosotros no hemos encontrado, digamos, en resistencia, prácticamente en la provincia tampoco, un básquet femenino de buena competencia. Es más, las chicas que han jugado aquí de buena manera, se han ido a jugar a otras provincias para competir. Digo, en esto hay que hacerme a culpa, saber de que obviamente la diligencia del básquet está en, si se quiere, digamos, en deuda con el básquet femenino. Y bueno, para eso, digo, hay que trabajar mucho, hay que tener conocimiento, experiencias que se hicieron anteriormente. En algún momento el básquet femenino fue un básquet social, que tenía prácticamente 20 equipos. Hoy hay menos de cuatro, menos de cuatro equipos jugando. Y bueno, en eso... Roberto, y además tu club de juventud fue, digamos, el epicentro del básquetbol femenino durante muchísimos años, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, ¿no? Sí, 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 claro. Las hermanas Vicedo, de hecho, han sido parte, digamos, de la historia del básquet argentino, digamos, han ganado muchísimo. Sí, sí, por supuesto, digamos, nosotros hemos tenido en algún momento de la historia mucho reconocimiento. el club de San Martín también ha tenido buenos equipos. Lo que pasa es que, insisto en esto, digamos, la deuda tiene que ver con que, digo, no solamente hay que ser aspiracionales, sino también hay que ser organizados. Nosotros reconocemos que muchas veces en los clubes no hay disponibilidad de cancha, o que la organización de las tareas no permite que quizás, digamos, tengan el mismo lugar, el mismo espacio, tanto el básquet femenino como el básquet masculino. Bueno, hay que trabajar mucho y en detalle sobre esto, ser conscientes que si arranca, como nosotros vemos que lo puede hacer el básquet, nos va a faltar infraestructura, porque nosotros vemos que con todo lo que queremos hacer, obviamente, que van a faltar canchas o las canchas van a estar muy ocupadas, así que, bueno, esas son nuestras expectativas y creemos que, obviamente, tenemos que ser muy ordenados respecto a la planificación, porque, obviamente, digamos, de nada sirve iniciar con mucha convocatoria en un momento de pandemia, por lo tanto, digo, lo que hagamos lo tenemos que hacer con buen pie y, en particular, digamos, nosotros sabemos que hoy los clubes tienen la cabeza puesta en competir bien y en competir de manera cuidada, entonces, en esto hay que poner mucho énfasis y, bueno, sabemos que gran parte del básquet metropolitano está hace tiempo, digamos, un poco detenido, han sido las últimas competencias que se jugaron en la ciudad y también, obviamente, en la zona metropolitana han sido competencias más bien nacionales o provinciales, digamos, no fueron las locales, así que, para nosotros la vara o si se quiere la demanda va a ser muy alta seguramente en el primer momento. Si bien, estamos hablando de la asociación resistencia, alguna vez contuvo a otras instituciones como de Margarita Belén, como de Colonia Benítez, como de Puerto Tirol, qué sé yo, un montón de instituciones, bueno, Barranquera, ni que hablar, Caro y Lela, ¿piensan en tratar de recuperar ese caudal? Sí, sí, nosotros, a ver, el estatuto dicta que la asociación, la ABR, es el ente que ordena el básquet metropolitano, es decir, nosotros tenemos un ámbito de influencia o de, o si quiere, organización que incluye también la zona metropolitana, así que, tenemos mucho espacio y mucho margen para poder convocar. También, por supuesto, digamos, tal cual lo mencionaba, en el caso de Fontana también hay básquet, hay básquet en Vilela, digo, tenemos mucho para hacer, lo que no queremos es, insisto en esto, digamos, abrir un abanico de posibilidades y de oportunidades sin una base de organización y de planificación. Nosotros hoy tenemos como prioridad darle el lugar que se merece tanto al mini básquet como a todas las categorías formativas, a la primera dimisión, al femenino y al maxi básquet. Esas son las categorías con las que vamos a trabajar y lo vamos a hacer de la mejor manera. Progresivamente pretendemos también tener un acuerdo si se quiere con todo el básquet libre que hay en la ciudad. Hoy sucede y es importante que esto la ADR lo pueda comprender, digamos, hoy sucede que la cancha, por ejemplo, la cancha del parque 2 de febrero se volvió a ordenar. Entonces me parece que esto es algo que nosotros tenemos que poder entenderlo. Todo el universo del básquet en la zona metropolitana es, si se quiere, para nosotros un mundo de oportunidades para desarrollar nuestro deporte. En eso vamos a trabajar, nos importa muchísimo que la familia del básquet vuelva a ver un básquet de buena calidad, nos importa, digo, que la estrategia de comunicación en definitiva garantice que el básquet llegue a todos lados. así que en esto pondremos énfasis y bueno, el desafío es si se quiere el de vivir una nueva etapa para el básquet de la ciudad de resistencia, que nos devuelva el orgullo, que nos devuelva ese sentido de pertenencia que ha tenido el básquet de resistencia durante mucho tiempo. Rodrigo, muchas preguntas para hacerte todavía, pero bueno, ya vamos a seguir conversando cuando asuman ustedes como autoridades, tengan un poco más claro el panorama para seguir difundiendo todo esto que tiene que ver con este deporte tan maravilloso. Bueno, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, sé que sos un hombre de básquet y que además sos parte de una familia del básquet de la ciudad, así que es muy bueno que podamos conversar las veces que sea necesario, por lo menos digo de nuestra parte como parte de un gran equipo, digamos como candidato a presidente, pero como parte del equipo de la ABR que se viene, queremos decirte que quedamos a disposición y bueno, seguramente nos escucharemos o nos veremos por acá, pero también en la cancha cuando la situación lo permita. Ojalá que así sea, muchas gracias Rodrigo, muy amable. Un abrazo grande, buenas tardes. Bueno, fue el flamante candidato a presidente, va a ser presidente porque es una sola lista además de la Asociación de Básquetos de Resistencia Rodrigo Campo aquí en Cara y Seca del Deporte. Perfecto Luis, ahora vamos a compartir la última tanda que nos queda en Radio Provincia y ya venimos para el cierre aquí en la tarde de hoy.